Hola Rakitos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Esta vez estamos en un juego interesante llamado Color Vlog Primero, antes de empezar todo, quiero mandarles un saludo a Itsofía Que, madre mía, japonesa, Japo... Itsofía, pero me fui de YouTube un tiempo No sabía que te habías vuelto japonesa ahora, por favor Bueno, bueno Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa En fin, no, Karen, te moriste Bueno, un saludo para Karen Justamente que le iba a enviar un saludo, pero he muerto Un saludo para The Prince que... Bueno, bueno, chicos, yo voy a parar de saludar Porque ahora el que voy a saludar se muere El que saludo se muere No puede ser, bueno, Jeremy, tú estás seguro acá, eh Un saludo para ti, Jeremy No, este no es el green ¡Salta! ¡No! Casi sobrevivo No, oh, Jeremy, que tú también estás muerto, Jeremy Oh, que Jeremy anda calvo, eh Yo te veo calvo, Jeremy Y Jeremy tiene cabello, pero yo lo veo calvo Oye, vamos a dejar nuestra tontería Bueno, 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 bueno Se ha vuelto gigante Que se ha vuelto gigante Vale, ganó ella Por eso, por eso es que se tomó una poti De volverse gigante Vale, entiendo, entiendo Pero ya están viendo de qué va el juego, ¿no? Básicamente hay un montón de paletas de colores ahí Y nosotros nos dicen que si Ve a color tal Y nosotros tenemos que ir Uy, este está más complicado, chico Bueno, bueno, bueno Blanco, blanco Aquí, rápido De una, por favor No mueran, chicos Dark green Aquí, aquí Perfecto, perfecto Lo tenemos Oh Las dos ya se confundieron de color Magenta, magenta Ay, hasta luego, amiga Ojo Estoy en la final Esto es la final Orange, orange Aquí, aquí, aquí Uy, se murió, se murió Dime que se muere No, no, se salvó por nada Toma bola nieve Magenta, magenta Aquí Vamos Vamos Gané Qué pedazo de estatua, por favor Pero qué movimiento de baile Los pasos prohibidos que me he sacado ahí Por favor Quiero que vean eso Vamos ya Bueno, pues partidita ganada Así nomás Entrar y ganar Se llama esto, chicos Estoy dando presencia Oye, creo que aquí no era, eh Sí, sí, sí Sí que era Pero bueno, Keanu King Que estaba flotando Bueno, en las que tenía En las que tenía a Keanu, eh En las que me traía el compañero Bueno Pero ¿Qué ha pasado? Un saludo para Keanu Que se unió ahorita, eh Keanu, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado tu cabello a tu cara? Pero bueno, Keanu A tus manos Pero ¿Dónde has estado tú experimentando? En el área 51, Keanu Bueno, pero mira la que ha ganado, eh Esta fue La que yo le gané en la anterior partida Es la misma, eh Es la misma Esta es la que yo le gané en la final Bueno, no importa Esta la gano yo Esta la gano yo A como que me llamo Ángel David No me puedo confiar, eh Aquí Morado Listo Ala, pues hay gente que no sabía lo que era morado Y se ha quedado ahí quietecita Blanco Esto es blanco, ¿verdad? No, no, perdón, perdón Bueno, 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 bueno Esos Esos resbalones mentales, eh Cuidado, raco Cuidado con Con esos resbalones mentales Blue, blue Aquí, aquí estamos Keanu, Keanu, no Keanu Tenías que saltar así Keanu No Te has muerto al frente mío Keanu, no Eh Eh ¿Dónde? 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 No Y Sofía, ¿por qué no me has salvado? Y Sofía Bueno, pero si te has cambiado la ropa japonesa Sofía, ¿pero qué eres ahora? Sofía, pero que si hace un rato estabas con una ropa japonesa Y que yo decía Bueno, me voy a tirar un jutsu ahí De verdad tenía tiempo sin jugar al Roblox, eh La verdad estoy así como desconcertado Pensando en la vida Pensando en qué ha sido de Roblox Y dije, bueno, pues hoy voy a ir a grabar de una vez Oye, pero bueno ¿Pero quién es ese de allá? Pero es que míralo Tranquilo, hijo Que ya te voy a ir a ganar yo Tranquilo, tranquilo Aquí estoy Lo tenemos Esta la ganamos, chicos Rojo Rojo ¿Dónde hay rojo? Aquí Aquí Vamos Perfecto, perfecto Míralo Sigue vivo el cabezamotor ese Ojo, miren Ahora comparto Bloque con el cabezamotor este Es que ya te puedo ver mejor La cabezamotor que me lleva Uy, cuidado Negro ¡Negro no! Es que eso no era negro Mentiroso Eso era gris oscuro ¿Qué? Eso es gris oscuro, juego Miren, la camisa del cabezamotor Esto es negro, juego Para que aprendas Roblox Es que claro Yo veo eso Y mírenlo Parece un gris oscuro Entonces yo digo No, me voy a ir por Por el bloque negro Para sobrevivir Y bueno, pues ¿Qué ha pasado? Que eso era el negro Para el Roblox ¡Ojo! En la final está Itsofía Vamos Vamos Itsofía Todos confiamos en ti Por favor Deja tu like ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pedazo de salto Itsofía! Bueno, la que se ha salvado Itsofía Ojo, el rosa El rosa No Itsofía, no te mueras Madre mía El salto que se ha pegado Itsofía Bueno, bueno Un like por ese salto Por favor No me digan que no le van a dar un like A ese salto Por favor ¡Oh! ¡Qué pedazo de salto otra vez! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero dónde estás Itsofía? Ven, que te voy a dar un beso en la frente Por favor Técnicas japonesas Ya decía yo que de algo le tenían que servir A esos pedazos de saltos que pegaba Que le salvaban la vida Necesito aprender esas técnicas japonesas Azul, azul Vamos, vamos De una, de una Es que Es que Quiero ganar una vez más Por favor Uy Se murieron dos No sé si era del Team Rakito Pero bueno Itsofía ¡No! ¡Era ese green! ¡Dios! ¡Dios! Me he dado cuenta a tiempo Me he dado cuenta a tiempo Yo sí digo Porque se van para allá Y Aquí ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! Como estoy con los colores De verdad Estoy del tónico Que estoy del tónico Rojo Esto es rojo Esto es rojo Esto es rojo ¿Verdad? Esto es rojo ¿Verdad? Uy Sofía Ahora el ataque del tónico ¡Madre mía! Pero eso ya no ha sido un salto Eso ha sido volar Bueno, bueno Ah, claro Cada vez te dan menos tiempo Al inicio te daban 5 segundos Ahora te dan 3 prácticamente Es un momento muy tenso Donde hay que estar Muy atentos Muy atentos a todo Se murió y Sofía Se murió y Sofía Y la otra Estoy en la final Bueno Bueno, 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 bueno Amarillo Aquí Esta final está épica Esta final está épica Chicos Necesito ganar Por ustedes Blanco ¡Vamos! ¡No! ¿Cómo llego? ¿Cuesta? Perdóname, Keanu De verdad ¿Dónde estás tú? Y Sofía Tú Y Sofía Necesito perdonarme Con Y Sofía Bueno, bueno Miren Y Sofía ahí Me va a eliminar Con su rayo láser Que mira Que nos estaba viendo Del aire ahí Casi que ¿Quién se atreve a desafiar Mi salto? Bueno Pero si ya Me ha extrañado El cabezamotor este Bueno chicos Necesito ganar esta Por favor No me quiero ir Sin ganar otra partida Me la merezco La llevo buscando De hace rato Me la merezco Azul Rápido Rápido Oh no Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me miras tú? ¿Qué me miras? Que sí Me he caído ¿Cuál es el problema? Te tiro una bola de nieve En tu cara ¿Eh? Bueno chicos Bueno chicos No me queda nada más Que apoyar desde aquí Al Team Rakitos Las cosas como son Que queda Keanu E Itsofía Y el cabezamotor Venga ya Cabezamotor No Itsofía Tú también No Itsofía Pero es que Itsofía Tiene unos saltos rarísimos ¿Eh? Y ya empiezo a pensar Que una hacker Oh Itsofía En la final de nuevo Esta fue la que me ganó La otra vez Itsofía no No pierdas por favor Esta fue la que me ganó La otra vez Ahora gana Ya no por el cabezamotor Gana para Para vengarme Gana para vengarme ¡Vamos! 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 ¡Dios mío Itsofía ganadora! Chicos Un like por Itsofía Vamos La mejor Rakita De este juego De verdad Bueno chicos Yo creo que no queda Mucho más que decir Después de Ese pedazo de espectáculo Que nos ha regalado Itsofía Kiano Jeremy Karen Por Dios Que estuvieron ahí A full Con el espectáculo De los saltos La verdad Pero sin duda Hay que decirlo Itsofía Te has llevado el MVP De este video De verdad Esos pedazos de saltos Que pegabas En el aire Es que No sé No sé si será Por las técnicas japonesas Esas que me llevas Pero Pero de verdad Tengo que aprender Esos saltos Bueno chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Yo me la he pasado Genial Recuerden suscribirse Que me apoyan un montón Es completamente gratis De verdad Lo que me están ayudando Es brutal Deja tu like Si te han gustado Esos saltos Y por supuesto Yo también le digo Itsofía Chicos Si alguno de ustedes Quiere aprender A saltar así Bueno Díganme Yo contacto Itsofía Yo no tengo ningún problema Que luego verás A toda la comunidad Rakito Saltando como buenos japones Chau Chau ¡Suscríbete!